¡Ay, ay, ay! Yo sé que se acuerdan de ese Juan Marta Decían que cargaba al diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura era una pistola a escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precios, quince mil tesos valía Aguerrido era Juan Marta y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio, policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil tesos valía ¡Ah! Un saludo ya para todos los caminantes Que han caminado junto con la dinastía En su trayectoria musical. ¡Ay, ay, 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 ay! Y el saludo para Eber Gutiérrez, Isabel Gutiérrez, Irmán Borja Esta es la linda, tienen tus santos, mi hermano Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Con tu huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Oye, Rodrigo Y esta canción se apetece Para echarnos un traguito ¡Ay, ay, ay! A ver, pásame la botella, mi hermano ¡Y tómale, tómale, tómale! Oye, canijo No pienses, no pienses que soy gorrero Simplemente no me gusta comprar Es más, te voy a hacer una cosa Tenía como 20 años que no tomaba tú, Rodrigo Covex ¿Y eso, y eso por qué? No digo, tenía como 20 años que no tomaba Pero de lo mío ¡Ah! Así es que... ¿Pero si la va a tomar o le tomo yo? Oye, está muy grande la... Ahí la boca que tiene esta botella Bueno... ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Tómale, tómale! Y vamos a darle saludos a toda la gente Toda la gente que sigue la música La música de la Inaciento Santa Este aniversario y estos temas son para ustedes ¡Cántale bonito como es tuyo! Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sé pa' qué la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las carritas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los pies Gracias, que te lo bendiga Ay, 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 ay Esta es la música de la Inaciento Santa ¡A los cita! 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 ¡A los cita!